Hablo eh, hablo eh Hablo de comer bien, de follar bien, de darte el cien en tu culo de diez De llenar la salvador bachiller, esto es rap puta, que coño quieres oír Que coño quieres joder, no existen fórmulas, solo hazlo por ti Es tan podrido de envidia, no lo entiendo, mi vida es una puta tragedia He cantado por miseria, por copas, he rechazado sus putas y su farlopa No lo necesito, como la fama no lo necesito, siendo tan bueno no tiene ni mérito No tienes crédito, como yo en la tarjeta, estoy friendo alitas que ha comprado la vieja Aquí las cosas como suben bajan, estoy borracho escuchando Pedro Navaja Como voy a hacerte caso, como voy a hacerte caso a ti Estamos por ahí, no nos viste venir, no tienes nada que hacer, no tienes nada que decir Como voy a hacerte caso a ti, estamos por ahí y no nos viste venir, no, no tienes nada que hacer No, no, no tienes nada que decir, no tienes nada que decir Toma media vida regalada en mis canciones y mi cordura perdida en sus tacones De los tiempos buenos que se esperan, de mamá y papá apoyándome una vida Preparando hamburguesas como Action y bebiendo el vino que se dejan los ricos Y pagasen el talento que regalan estos dos Fijo que mañana no sonaba el despertador Pa' mi mulata, pa' mi morena Pa' cuidarte como nunca, pa' peinarte la melena Sacarte los colores con cada sonrisa La Bohem y su soprano en el mercado de divisas Los chicos preocupados por sus likees Y yo porque ningún cabrón me pise las Nike's Por Roberto y por Gonzalo y por verlos crecer Y ser felices y envejecer Soy soprano, la Bohem Big Handicap Otro mundo Cosas locas Y ya no tiene nada que decir Nada que hacer Así que shut up, bitch Fuck up Shut up, bitch Fuck up, yeah Yeah Wow, wow υęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęę